Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse. Ya estamos acá en el quinto y último capítulo de esta convención de DesignerCon y vamos a comenzar con una editorial de un artista que les estaré presentando en unos segunditos. Y aquí estamos viendo el trabajo de esta editorial ya materializado para estos artistas y como pueden ver tienen un estilo muy diferente a lo convencional. Algunas de estas también son tarjetas de cumpleaños y de algunos otros estilos. Esta que estamos viendo en particular, esta color rosita, es de una artista llamada Junko Mizuno y también viene con algunas pegatinas o calcomanías. Ahora les quiero mostrar una tarjeta la cual tiene como descripción tarjeta emergente espeluznante y el título de esta tarjeta viene siendo fanáticos de las ventanas. Y este es un trabajo de John Kent Mortensen, un director y escritor de Dinamarca. Además de esto, él escribe y dirige programas para niños, pero en su tiempo libre le gusta dibujar monstruos de las notitas pegajosas. Esos monstruos terroríficos y horribles que aparecen regularmente en las pesadillas más oscuras de la infancia de cada niño. Además de estos artistas, esta editorial también trae el trabajo de Jim McFood, quien se encontraba justamente a un lado de esta editorial presentando su trabajo y también atendiendo a los fans. Además de su serie de cómics Girl Scots y su tira cómica Stupid Comics, también ha trabajado para Marvel Comics en varios títulos de Spider-Man, incluidos Ultimate Marvel Team-Up y Spectacular Spider-Man. Dice que en este momento está firmando uno de los libros que compré en la editorial, pero la traje a su mesa para que él la pudiera firmar. Y esto que están viendo es su firma elaborada, como él le dice, ya que viene su firma o autógrafo junto con una pequeña ilustración. Así es. Eso es mi nombre de la suficiencia. ...de parte de la Definición Designer Con. Eso... No, 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 no... No, 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 no. ¿Quién la verdad? Vamos a probar. Sí. Es no, se debe de vender... ...unos, casi... ...unos, casi... Oh, casi... ...unos. No, casi... Las personas que están esperando en el mundo, es increíble. ¿Tú tienes tu propia propia colección? Ya, estamos empezando. Sí, es genial porque yo sentí a un montón de imágenes y me han dado un poco de imágenes y me han dado un poco de imágenes y me han dado un poco de imágenes. que genera y 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 incluso yo podría decir que aún la sigue teniendo porque ahora también se dedica al arte la cual se ha plasmado en diferentes artículos que estamos viendo aquí como juguetes ropa cachuchas diferentes artículos los cuales ha elaborado junto con la compañía llamada has no talent steve es de ascendencia japonesa mexicana nació con escoliosis pero esto no le impidió a que él comenzara su carrera en el patinaje a la edad de 12 años ya para los años ya para los años 80 se había convertido en un profesional y fue el que inventó uno de los trucos llamado caballerial el cual también se le conoce como antena fakey 360 también se le atribuye el truco llamado tobogán de tablas frontal y 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 banda nueva la cual se llama Urethane, la cual firmó con el sello discográfico Cybertrucks y lanzaron su primer álbum el 24 de septiembre de este año 2021 y todavía hay mucho más por conocer de Steve pero obviamente eso se los dejo de tarea si eres una persona que te interesa el skateboarding o si te gusta todo este rollo pues bueno aquí tenemos a Steve, ahora está firmando uno de los posters que me voy a llevar a mi casa y pues estoy feliz de poderlo tener muchas gracias a Steve Caballero por su buena onda y también por los saludos al canal si te interesa saber más de esta leyenda simplemente pon su nombre de Steve Caballero y podrás encontrar diferente información de él y también incluso podrás encontrar también dónde comprar sus juguetes y también parte de su arte ahora les quiero presentar a una tienda que se llama 3d retro la cual tenía diseños de diferentes artistas muy padres por cierto desafortunadamente la figura que más me gustó y que no lo hubiera pensado dos veces en comprarla fue la figura que se agotó y es justamente esa que es como una calaverita cabeza blanca y cuerpo azul con un sombrerito azul me encantó el diseño y también el material del que está hecho lo chido es de que esta tienda está en la ciudad de Glendale más o menos accesible para mí así de que espero poder encontrar estas figuras o algunas de estas figuras en persona en alguna vuelta que tenga para allá ya que la gran mayoría no están en su website pero díganme ustedes si no tienen diseños muy padres déjenme en los comentarios cuál de estos es su favorito este de los zopilotes me pareció algo bastante diferente y también muy llamativo ya que los colores y el tamaño le dan autoridad a esta figura desde una larga distancia y obviamente ya al acercarte y ver todos estos detalles pues quedas maravillado vamos a ver vamos a ver Después de ver estos fantásticos diseños, les presento un estilo de muñeca que se llama Muñeca resplandor de la luna Y algo característico de estas muñecas es que pueden mover sus ojos Están embonados de una manera separada para que puedas moverlos y cambiar la postura También el detalle de los ojos, cada una de estas tiene su propio estilo Y la verdad que hay algunos muy interesantes que pueden ver en su website o también en sus redes sociales Aunque no tienen muchas disponibles en venta, pero la verdad que están muy padres Mis favoritos fueron los que parecen un manto estelar, me pareció que se ve formidable Ahora pasamos a otro puesto que se llama Toy Art Gallery El cual tiene varios sofubis muy padres y con colores muy interesantes también Si eres de los que viste los 5 videos completos de esta exhibición Seguramente ahora entenderás que difícil fue para mí decidir entre estas figuras Ahora les quiero mostrar algo a todos los amantes de lo retro Esta grabadora de acrílico está muy padre Con esos cassettes adentro se ve súper Ahora estamos en el puesto de Mercado Mexa En Instagram los pueden encontrar como Mexa Mercado Tenían algunos posters muy chidos de serigrafía hechos por Mercadorama Con un limitado de piezas, uno de los que agarré fue un limitado de 300 piezas Y fue para un concierto que se llevó a cabo en Guadalajara, México En este puesto también se podía encontrar algunas calaveritas Los mejores hermanos, los cuales vienen siendo Ernesto y Carlos East Los cuales son los diseñadores de esas calaveritas Y trajeron una nueva que viene siendo la bombita calaverita Es la que estamos viendo en pantalla y la podías conseguir por 180 dólares en esta exhibición Ahora estamos en un puesto que tiene una de mis grandes debilidades Que viene siendo joyería pero sobre todo de diseño ¿Qué tal? ¿Dónde van a encontrar estos diseños? La neta que están muy muy padres Sobre todo esta de los pulpos 250, 180 Y eso es justamente lo que muchas veces estoy buscando en una joyería Que tengan algo distinto, algo que no voy a encontrar en ningún otro lado Y pues obviamente este lugar cuenta con esas características Y pues como ven en este lugar hay mucho que ver Ahora les invito a ver el trabajo de Creature Bazaar Los cuales tienen también algunas figuras interesantes Miren esta que padre se mira Este Sofubi definitivamente es uno de los que me fascinó Me encantaron todos los detalles, los colores De hecho hubieron varios que me gustaron de este lugar Así es de que cuando ande buscando Sofubis Creo que este es uno de los nombres que ya no se me va a olvidar Los colores de estas figuras siento que le dan un toque especial También este monstruo de la laguna negra creo que me encantó Se ve muy padre el diseño Y es una de las que la estoy pensando si me la voy a llevar ¿Qué les parece estos tiburones con manos de dinosaurio? Se ven algo gracioso ¿no creen? Ahora hemos llegado a una sección que seguramente será la sección favorita para los fans De Astro Boy ya que hay varios diseños muy interesantes Blanco y negro brilla en la noche Colores neón Incluso de boxeador ¿Qué les parece? La diferencia de tamaños obviamente también va a haber una variación de precios Así es de que aquí hay para todos los bolsillos también Llegamos al puesto de Justin Ismael El cual tenía un kaiju en bicicleta estilo retro Que la verdad se me hizo muy padre Y le pregunté y me dijo que esta era una alianza que hizo con una compañía japonesa Mothers Monsters es nuestra próxima parada Aquí tienen algunos colores muy fosforescentes Y también diseños muy particulares Creo que tienen varios detalles en los ojos, los dientes y algunos otros aspectos Que lo hacen separarse de los otros Ufubis que hemos visto Cada uno de estos viene en diferentes colores para que escojas el que se adapta a tus gustos Continuamos con Creatures of Decade Por el artista Jingy Dave El cual también hace figuras con colores fosforescentes Y cada una de estas la podemos ver en diferentes colores Invasión Toys fue otro de los que me cautivó de verdad Con todos estos diseños de figuras, colores La verdad que está muy padre Y obviamente en este lugar también puedes encontrar una combinación de varios artistas Diseños, hay muchos muy padres Sobre todo los colores Estos son de una compañía llamada Usher Monsters Pero estas figuras las puedes encontrar en Invasión Toys o en Usher Monsters Y me imagino que también hay otras compañías en las cuales puedes encontrarlos Dependiendo del estilo ya ustedes saben que todas estas figuras son de diferentes artistas Seismic es una compañía que fabrica juguetes para algunos artistas Y este es uno de los que me pareció fascinante los colores y el diseño Este escarabajo, sobre todo los colores metalizado con este color amarillo Ahora estamos en el puesto de Mark Pinguintour En colaboración con Magic Maker Art Los cuales han hecho algunas figuras de monstruos Pero también trajeron su propia versión Lo que ya conocíamos antes Pero fusionándolo con otros personajes de terror Y incluso también de los amos del universo Como la que estamos viendo en pantalla Y aquí estamos viendo a Magic El cual está presentando su colección Disaster La cual son personajes de los amos del universo Mezcladas con los garbage Tenemos la colección de Horribles Son esta combinación mixta que ya les había dicho anteriormente Y a eso le agrega el diseño de clásicos de terror Conservando en el diseño el horror explícito que lo ha caracterizado desde el principio Los que son de México Déjenme saber si llegaron estas figuras con ustedes Ya que supuestamente está prohibido por la ley Cualquier tipo de figura que sea con estos estilos que denigran en su capítulo 49 Eso es de acuerdo con la ley general de impuestos en México O por lo menos en esa época Y aunque estos estilos fueron vetados en Estados Unidos, México Y algunos otros lugares Si fueron distribuidos en España y Argentina Estaban estas figuras del artista Scott Tolleson Pero si se vería muy padre en la sala de mi casa definitivamente ¿Qué les parece? Hay diferentes colores y la verdad que están de ensueño Aún nos falta la revelación de figuras que conseguí en el DesignerCon Pero como fueron 5 videos de esta convención Les voy a dar un descanso Y el próximo video será revelación de figuras de Funko A menos que todavía no te hayas cansado de esto Y quieres que sea el próximo video de esta convención Entonces déjalo en los comentarios Y si 3 personas votan a favor de eso Entonces ese será el próximo video Muchas gracias a los que se quedaron hasta esta parte del video A los que ven regularmente este canal Y a los nuevos suscriptores Esto fue Locura Funko Pub y colecciones Nos vemos en el próximo video